hola que tal gente de youtube y facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos jugando amigos en la pinball de 7 pelotitas en la pinball estrella del metro vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio estamos jugando en inicio por 50 vamos a ver si nos alcanzamos a llevar algo chingón ir a la ya está uno amigo no me había dado cuenta y wey si caía a la 13 estaba mucho mejor valió 80 sonidos me equivoqué amigos vamos a sacarla esta era mínimo alcanzó a caer el premio son de este de 250 amigos el premio son de 5 empezamos con un premio bueno la verdad que aquí amigos me ha tocado de todo hemos perdido hemos ganado nos ha chingado un chingo de veces hemos rayado aquí amigos entonces se puede decir que hay días malos hay días buenos eso ya lo sé entonces vamos a echarle ganas el día de hoy y tratar de llevarnos un premio bastante buena nos regala la de 3 la 14 no está la 12 y la 12 ay wey casi me equivoqué 17 y 18 bueno yo quería la de 12 pero quien soy yo para oponer mira tenemos el premio de 12 en la 16 vamos a sacarla amigos por si hacemos el jueguito de 8 era la 16 justamente la 16 justamente la 16 ahí está papu vamos a ver amigos tenemos un juego doble aquí y pues este es el premio normal de este de de 8 ah eso me echa amigos estaba estaba pensando que se iba a ir hacia hacia acá pero no hice un mal cálculo por ahí vamos a jugar este y todavía otro más amigos por 50 y el siguiente ya se va a este por 100 amigos que es sin miedo al éxito esto amigos hay que arriesgarle chingón para ganar chingón no quiero sorpresas el día de hoy nos cae la 9 la 9 está para la 7 y la 16 por 4 está soltando mucho en talas 16 amigos y nomás no le pego amigos regador también amigos no me hallo el rebote si está muy muy raro aquí entonces vamos a sacar una no amigos vamos a darle de una vez por 100 amigos ya esto ya se puso un poco complicado y empezamos ganando y ahorita tenemos el este en desventaja 100 pesos porque iniciamos con los mil nos dio números muy altos de hecho fíjense hasta para el de 6 nos pide 4 números y para el de 2 nos pide 3 amigas a veces te da hasta hasta este hasta 2 nomás que bueno te pide para que nomás hiciste 2 y nos cae amigos la 10 la 15 esa 16 estaba buena ay wey amigos no esto si se puso bien malo se puso muy malo amigos mira tenemos la 1 amigos y tendríamos que ir por la 13 y la 14 vendrían siendo estos 2 y la 6 para hacer el premio de 25 amigos el de 25 me este paso me echa ni se que premio era amigos nomás era para sacar la extra a ver si se mete por ahí la 6 y no amigos troleado al 100 amigos fíjense ahorita para la de 3 nomás nos pidió dos números la 14 y la 16 estamos bajando tenemos que poder recuperarnos porque si no les digo amigos se va a poner feo 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 amigos ya vamos acercándonos a la mitad digamos a perder la mitad entonces mira nos dio buena esa amigo ah no la 17 y la 15 están bien gachos híjole con esta la vine a empeorar no amigos se repele bien gacho amigos en cuestión de mira nos tendría que caer la 15 o la 10 amigos ahí está papaya vamos por la 3 y la 15 hay güey hay güey amigos hay güey estaba ya emocionado yo y fíjense se vino abajo la 3 tiene un rebote muy peculiar amigos así lo voy a dejar como peculiar cuánto es es la de la de 3 si le pego a la 1 iríamos por la 15 por la de 10 esto se va a poner feo rebota muy gacho bueno no me acomodo todavía hace rebote hay güey hay güey hay güey hay güey hay güey qué pasó ahí hasta que se metió otro premio amigos después de un buen rato pero fíjense cuánto le batallamos amigos les digo no inició chingón no inició de la mejor manera bueno si inició pegándole un premio podría decirse que bien pero el este el bonus lo fallamos y hasta ahorita nos da 1 y 16 para la de 3 y nos da la de 3 amigos ya está brillando era la primera qué pasó ahí 12, 20, 8 para la de 7 la 20 nos sirve amigos a huevo papá la volvimos a tener la de 3 vamos a ver si hacemos algo todavía por aquí y la 2 está perfecta no amigos vamos a dejarlo vamos a sacarlo amigos el que no arriesga no gana amigos ay wey qué onda con eso amigos mira ya aquí prácticamente perdí de nuevo lo que lo que íbamos tomando de ventaja así que sí le tenemos que pegar mira hace todo lo posible por meterse justamente en la que no es sorpréndeme por favor mira ay wey quería hacer que me sorprendiera y el sorprendido salí yo amigos es que la neta eran 500 amigos bueno 600 y le alcanzábamos a pegar apostando solo 200 pesos entonces ganaba unos 400 me dejé llevar amigos a juego esta sí está un poco mejor en cuestión de premio porque en cuestión de ubicación está jodido mira dónde se alcanzó a meter valió amigos no entiendo amigos por qué rebota así de gacha se ve normal amigos la máquina la neta el rebote es diabólico amigos era para que se viera metido ahí se dieron cuenta si pasó cerca de la 13 pero ya no hay vuelta atrás amigos buenísima papá 14 y 10 si le pegamos a la 10 va a estar de fábula amigos la 10 papu porque nos da todavía la oportunidad ay güey a su mecha no manches se ve que ni siquiera le pensó ahí a su mecha amigos fíjense la 10 es un premio grandísimo amigos a huevo papá a su mecha amigos le alcanzamos a pegar a un premiazo justamente a punto de este de perderlo todo amigos así que nos alcanzamos a recuperar esta vendría siendo la primera parte amigos jugando en la pimba la estrella del metro amigos así que vamos con 1600 esperen la segunda parte claro que si amigos porque vamos por un vaciadón adiós amigos si se preguntan por qué ahora de ahora en adelante vamos a hacer los videos un poco más cortos porque por ahí es un rollo subir videos bien largos yo ya me había emocionado subiéndolos muy largos así que vamos a tratar de hacerlos de menos de 15 minutos así que nos vemos en la siguiente parte adiós vamos a empezar de una vez con la segunda parte nuestra meta va a ser la neta duplicar nuestra lana esa va a ser nuestra meta fíjense si por ahí les digo por ahí voy a hacer cortes es que es un rollo amigos luego subir un video muy largo 19, 6 y 7 papá 6 y 7 y vamos por el de 20 amigos la regué amigos la regué la esquineé bien para la 7 no manches se pasó de lanza amigos esa era la 7 si se metía pero ni modo amigos que lo hubieran les digo a veces me tardo mucho en subir videos porque los hago ya ya empecé a hacerlos un poco más largos pero por ahí se van a subir como quieran nomás no se van a subir de corrido 6 y 8 nos da para la de 20 de 2 pero pues no es tan buena amigos mete la 6 tenemos 8 y 12 amigos por el otro lado me equivoqué amigos eso me echa ese si fue grandísimo todo porque no quería meterlo en la de 5 porque quería ir por la de 10 podría irme sin nada amigos como el perro de las 2 tortas con puro chile me va a salir yendo diría cualquier mexicano quería esquinearla para que rebotara a la 8 no se porque sigo intentando ese rebote si la verdad en todas las ocasiones que lo he intentado amigos ha salido mal amigos ha salido mal en todas las ocasiones entonces no entiendo porque yo sigo amigos yo la 20 nos está regalando pura de 5 amigos la neta que esa no está chida ahí está papu tenemos la de 5 en la 12 y pues tenemos el premio de 500 que rayos amigos mínimo amigos alcanzamos a subir de nuevo hasta los 1600 vamos bien más o menos ya saben nuestra meta llegar a los 2000 ganar 2000 1000 pesitos está bastante bien quiero jugar en la pinball de lotería también por ahí entonces hay que este hay que darle amigos vamos a sacar un premio de 500 un premio de 500 con esa la hacemos 14 cual 14 oiga está bien está bien ahí está papu vamos por el tiro de la suerte amigos ojalá que se alcance a meter vamos para la 2 a huevo papá a su mecha amigos así que el día de hoy nos vamos con 1000 varitos de ganancia amigos se va a subir en una sola parte amigos un premio bastante bueno amigos y nos vemos hasta la próxima amigos y así se alcanzó a armar amigos 2000 pesitos vamos a cobrar ojalá que nos pague completito y vamos a jugar en la pinball de lotería vamos a ver qué tal nos va a estar pagando como agua papá así me gustan amigos que aprietan pero al momento de pagar tampoco se pasan de lanza y ya se trabo amigos me asustó por un momento como que ya no iba a soltar lana pero ya está era ya empezó a soltar amigos si le saqué es que se trabo algo luego un pex estarles pegando estar haciendo ahí que vendrían siendo mil pesitos de ganancia son buenos amigos bastante buenos así que nos vemos hasta la próxima no olviden darle like a la página de facebook y suscribirse a nuestro canal de youtube adiós a pro Gracias.